A mí me gusta mucho un trozo de poesía de Ángel Cueva. Ángel Cueva. Esto de no olvidar la UP. ¿De cuál? Aquí está. ¿El otro lado? No, no, no. Está aquí. Ahí está. Oye. Ah, aquí está. Oye. Oye, pero les pido que jamás nunca se olviden de los mil días. Esa tremenda volada. Deseo popular. La UP que es una calle real llena de sentimientos. Eléctrico no es un sueño ni una utopía. Es algo posible. Una multitud. Una forma de vivir. Uno para todos, todos para uno. En poder de sus medios de producción. La maravilla de música a todo trapo. No echen al olvido esa gesta de los mil días.